Una pregunta para todos ustedes. ¿Creen que es posible que el Perú pueda producir bienes que el mundo quiera comprar a precios de 10.000, 20.000, 30.000 euros? ¿Es decir, a precios que son típicos de automóviles, de bienes muy sofisticados? En apariencia, la respuesta debería ser no. Y sin embargo, hay una posibilidad muy, pero muy cercana de que el Perú pueda producir este tipo de bienes. Estoy hablando de un sector con futuro, el sector de la moda. La moda, o la industria de la moda en el mundo, está en plena ebullición, en pleno cambio, guiada por la globalización, la digitalización, el surgimiento de la China, de la India, los cambios tecnológicos relacionados con la industria 4.0, etc. Pero en el Perú, la moda, la industria de la moda, en realidad es un tema que en lugar de ser visto como un tema de futuro, es casi un tema del pasado. ¿Por qué? Porque la industria como tal no está bien organizada. Y porque nosotros hemos hecho una apuesta equivocada en el lado, en el sector, digamos, de la cadena de valor de la industria de la moda. Nosotros nos hemos especializado, es decir, en producir piezas que son importadas, que son ordenadas, pedidas, digamos, por grandes barcas, pero nosotros nos limitamos a producir, a maquilar polos, t-shirts, etc. Ese es un camino, la verdad, que nos lleva a un callejón sin salida, porque dado los cambios en la economía internacional, la verdad es que no tenemos grandes posibilidades competitivas con países como Pakistán, la China, Malasia, etc., que tienen la posibilidad de producir grandes volúmenes. ¿Sí? Miren, un ejemplo. En el año 2007, las exportaciones de textiles, en el caso peruano, eran de 2.000 millones de dólares. Significaban, en ese entonces, un poco más del 7% del total de las exportaciones. El año pasado, las exportaciones textiles, en lugar de haber subido, haberse multiplicado, llegaron apenas a 1.400 millones de dólares. Es decir, representando apenas el 2,4% del total de las exportaciones. Y no nos sorprendamos de que, dada la apertura comercial, esas exportaciones cada vez sean menores. Entonces, ¿dónde tenemos que hacer la apuesta? Pues en algo, como diría, o como dijo hace poco la diseñadora Meche Correa, en un sector muy particular, en el sector de lujo. Porque hoy en día, el verdadero lujo está en el hecho a mano. En la fibra maravillosa que, por ejemplo, nosotros tenemos, no solamente hablo del algodón, el pima, el tango, etcétera, sino sobre todo de fibras naturales como la alpaca y la vicuña. Una empresa, Loro Piana, por ejemplo, vende cosas maravillosas hechas de vicuña, de alpaca, combinada con otras cosas. Claro, con excelencia en el diseño, con excelencia en la manufactura. ¿Y a qué precios? Mírenlos. 10.000, 6.000, 8.000, 20.000 euros por cada una de ellas. Imagínense. Ese es el tipo de cosas que nosotros tendríamos que estar haciendo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos primero entender la dinámica de la industria de la moda en el nuevo ciclo. En particular, entender la importancia de las marcas. No tenemos marcas, o sea, no existe un Doropiana, no existe un Gucci peruano. Y deberían haberlo. Colombia, Argentina, por ejemplo, han hecho maravillas en ese sentido en la industria de la moda. Colombia tiene, por ejemplo, una marca que se llama Estudio F, que solita, solita, significan exportaciones para Colombia de 200 millones de dólares, con 350 tiendas. O la marca HEF, 250 millones también de dólares de ventas, ¿no? Y con, caramba, un número grandísimo de puntos de venta. En Argentina, la marca CHIKI, 140 tiendas, 350 millones de dólares de exportaciones, de ventas, ¿no? La marca CARO CUORE, etcétera. Es decir, nosotros tenemos un reto ahí, desarrollar marcas. Necesitamos también incorporar diseño de calidad, pero para eso necesitamos educación, educación de modas. Sí, necesitamos más y mejores escuelas de diseño de modas, que estén mejor articuladas con el lado productivo, de manera que sean ellas las que lideren, no como hoy en día, que la verdad tienen un papel muy, pero muy marginal. Tenemos grandes diseñadores, sin ninguna duda, pero los grandes diseños tienen que convertirse en ventas. Y para eso necesitamos marcas, necesitamos también puntos de venta, sistemas de distribución modernos, haciendo uso de la nueva tecnología, que realmente permite que desde países pequeños, relativamente como el nuestro, desde empresas pequeñas, como las que podríamos estar desarrollando con los startups, ¿no? Se pueda vender al mundo. El Perú tiene calidad, el Perú tiene maravillosas prendas y tiene sobre todo una cultura milenaria textil. Todos estos elementos son los que la nueva industria de la moda internacional requieren y premian con precios como los que vimos en el caso de la Europeana. Así que apostemos a este sector de futuro. Como la gastronomía, el futuro está en la moda. Pongamos al Perú de moda. Y como siempre, los invitamos a seguirnos en las redes del Instituto del Futuro www.idf.pe y en nuestras redes sociales, aquí en UCI, un canal inteligente.